Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una gelatina de uvas. ¡Ay, es deliciosa! Es de mis favoritas, van a ver qué rica. No anoten nada aquí en la i, les dejo la liga para ver imprimir la receta en Cocina y Comparte.com. Pero brevemente vamos a repasar los ingredientes. Vamos a requerir un kilo de uva blanca sin semilla. Esta la lavamos muy bien y le quitamos todos los palitos. También una y media tazas de agua, media taza de azúcar. Son 21 gramos de grenetina sin sabor o gelatina natural. Vienen siendo tres sobrecitos. Y una cucharadita de jugo de limón. Eso es todo lo que requerimos, van a ver qué rica. Primero que nada reservamos una taza de uvas. Ponemos en un tazón el resto de las uvas y las machacamos con el machacador hasta obtener el jugo. Pasamos por un colador y reservamos el jugo. Agregamos poco a poco la grenetina en forma de lluvia sobre media taza de agua fría. Mezclamos levemente y dejamos que se hidrate durante 5 minutos. Ponemos en una olla mediana la taza de agua y el azúcar. Ponemos a fuego alto hasta que suelte el primer hervor. Apagamos el fuego, incorporamos la grenetina hidratada, el jugo de uvas y el jugo de limón, moviendo constantemente para incorporar los ingredientes. Ponemos en el fondo del molde rebanadas de uva y vaciamos la mezcla. Refrigeramos durante dos horas hasta que cuaje. ¿Ya vieron qué sencillo es preparar esta gelatina de uva? Y además bien fresca. Se antoja mucho para esta Navidad. Vamos a ver qué tal queda. No tienen ni idea la delicia. Tienen que probarla. Espero que les guste. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir. En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.